¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Guillermo? Lo prometido es deuda, acá estoy. Muchas gracias. A ver, Carlos, la primera pregunta es si coincidís con que ya Venezuela debe ser definida como una dictadura militar, sangrienta, por supuesto, con un títere llamado Nicolás Maduro. Es una narco-dictadura, no solamente una dictadura, y hay un triunvirato que gobierna. Maduro, que es el presidente formal, que en realidad estuvo a punto de renunciar poco después de saber que había perdido por escándalo. No sabíamos eso. Estuvo a punto de renunciar, y Diosdado Cabello, que es el segundo, que es un narcotraficante importante, el líder del cártel Los Soles, que tiene una recompensa internacional por ser entregado vivo de 5 millones de dólares, obviamente no se quiere mover de Venezuela. Claro. Maduro estaba dispuesto a irse a Cuba, tiene mucha plata afuera, muchos centenares de millones de dólares. Se la ha robado toda, por favor. Se la ha robado toda, se robó la comida, acuérdense, el famoso escándalo del robo de la comida, que denunció una exfiscal general de Venezuela de Hugo Chávez. Claro. ¿Eh? No, no de... Sí, de la oposición, no de los otros. No, de los otros, no, claro. Y el tercero es un tipo que tiene un nombre bien mafioso, Padrino. Padrino es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, ministro de Defensa, que es el que reparte el dinero del narco entre la cúpula de generales venezolanos. La gran pregunta que todos se hacen, sobre todo en la Fundación Carter, hoy te mandé un informe de la Fundación Carter, yo ayer hablé con uno de los miembros de la Fundación Carter, la gran pregunta que se hacen es si se parte o no por la mitad, en algún momento, la estructura militar venezolana. Porque sin eso es muy difícil que las cosas cambien, porque ¿quién se va a meter adentro de Venezuela cuando del otro lado están China, Irán y Rusia? Ahora, doctor Rucaus, ¿qué conllevaría o qué debería pasar para que se parta el espíritu del ejército corporativo? ¿Un acto de patriotismo o son aquellos que no entraron en el negocio del narcoestado? Bueno, seguramente van a ser los que no están recibiendo parte de ese dinero, pero hay programado para las próximas 48 horas presencia de jóvenes, de madres, frente a los cuarteles. En diversos lugares de Venezuela, para pedirle, soldado, no tires contra tu hermano, defiende la patria venezolana. A ver, perdón, el venezolano, porque estamos hablando ya que esto atraviesa todos los tratos sociales que han bajado de las partes más pobres, digo, van a ir a poner el cuerpo frente a los cuarteles a decir, termínenla con esta farsa, aún a riesgo de que alguno les pueda tirar y matarlos. Sí, es que ya se están arriesgando la vida, se están matando en las calles. O sea, ya como que no tienen nada que perder, ¿no? Y además hay una... el pueblo venezolano es un pueblo valiente. Han llegado a un grado de exasperación. Cuando sabe que ganaron, que están las actas, que desconocen un triunfo abrumador, porque fue una paliza la que se comió el triunvirato de la narcodictadura. Maduro perdió en los estados más chavistas. En los estados donde hubo Chávez arrasaba, Maduro perdió porque el mundo González arrasó ahí. Es decir, la gente está harta. Cuando la gente tira las estatuas de Chávez, que alguna vez lo consideró esa misma gente, el padre del pueblo venezolano, tiran las estatuas por la bronca de las basuras que les dejó. Porque no pueden entender que ese tipo que en su momento eligieron para protegerlos, haya dejado esta basura. Yo les recuerdo a los argentinos, porque obviamente pasaron muchos años, que llega Chávez contra la casta. Chávez llega contra los dos grandes partidos, adecos y copellanos de Venezuela, Caldera, el último presidente muy viejo, le presentan unido frente a él a la reina de la belleza de Venezuela, la novia de un gran banquero, con la consigna la bella o la bestia. Y la gente votó a la bestia porque estaba cansado de que lo robaran. Bueno, ya hemos visto cuando los pueblos se cansan, como cambian cuando aparece una esperanza. Lo vimos en la Argentina, que gracias a que ganó mi ley, pudimos zafar del camino hacia... ¿Estuvimos cerca nosotros, doctor? Pero absolutamente... La diferencia, Guillermo, y oyentes y televidentes, entre Argentina y Venezuela, es que el ejército argentino, las Fuerzas Armadas, no se dejaron corromper. Si las Fuerzas Armadas se hubieran dejado corromper, estaríamos en una situación igual que la de Venezuela. Y cuando alguno duda de lo que pasa en Venezuela, yo le digo, mire, no nos crean a los analistas, no nos crean a los periodistas, pregúntenle al venezolano que conoce su barrio, a ese que, como ella decía, está laburando y está en un almacén, en una fiambrería, y vos te das cuenta enseguida que es venezolano, por la tonada, por la actitud, porque nos atienden muy bien. Pregúntenle cómo era Venezuela, tómense tres minutos para decirle, ¿por qué estás acá? Es que te das cuenta también, Carlos, la cultura que tienen. Digo, son personas muy cultas, leídas, y recién me quedé pensando en esto que estabas diciendo de las madres que van a ponerse frente a los militares en estos días, y recordamos un tape de María Corina Machado, que fue hace dos o tres días, que enfrentó a los militares, y lo hacía de la siguiente manera. ¿Está ahí el tape? ¡Vamos a las guardias nacionales! ¡Esta lucha es por ustedes! ¡Esta lucha es por sus jugos! ¡Suelten las armas! ¡Suelten las armas! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡A ver lo que estamos haciendo para unir a Venezuela! ¡Para salvar a Venezuela! ¡Usted lo sabe! ¡Ustedes lo saben! ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? ¡Les pregunto! ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? ¡Por Dios! ¡Esta lucha es para salvar a Venezuela! ¡Y lo necesitamos a ustedes! ¡Suelten las armas! ¡Esto que hacía... ¡Qué huevos! Perdón que diga... ¡Qué huevos! Impresionante. Siete años atrás, es lo que usted está diciendo, doctor, que ahora va a ir a hacer la gente frente a los cuarteles. Hay una diferencia importante entre esos a los que siempre viene retando y convocando Corina Machado, que es la policía, o lo que van a hacer ahora de convocar al ejército, de lo que se llaman los colectivos bolivarianos. Quiero explicar esta diferencia porque es sumamente importante. Como ustedes ven, por América 24, como han pasado tantos días, esos mafiosos en moto que llevan atrás otro mafioso armado, esos son los colectivos chavistas. Estos fueron armados y organizados por la G2 cubana, la inteligencia cubana, luego de un acuerdo entre Hugo Chávez y Raúl Castro. Esto, obviamente, hace muchos años. Y fueron purgando las estructuras militares y policiales, pero no han conseguido que toda la estructura policial y toda la estructura militar acepten lo que ven. Porque en lo que ocurre, como informó Bachelet en su informe, Bachelet es presidente socialista de Chile, no es mi ley, no es la derecha, no es el premier de Canadá, es una expresidente socialista. O sea, contó que violaban a las nenas en las cárceles, que violaban a las mujeres, que le hacían el famoso submarino a los hombres, que se torturó a miles, que hay 1.400 desaparecidos cuyas madres los están buscando. Yo le decía el otro día a un dirigente peronista, ¿cómo puede ser que alguien que es dirigente o se siente dirigente popular acepte que a otros le hagan lo que nos hicieron? Las madres de Plaza de Mayo. Claro, porque, doctor, esto ya no es derecha e izquierda, esto es democracia o dictadura o libertad. Sí, claro, libertad o democracia. Y en este contexto, digo, ¿no? ¿No debería todo el arco político argentino aparecer, aun aquellos que empatizaron? Porque usted estaba haciendo referencia, nosotros leíamos ayer un comunicado de la madre de Plaza de Mayo, hablando de que había que respetar el triunfo de Maduro, digo, perdón, en situaciones análogas, lo que está pasando ahora con la madre, con los hijos, con los que se tuvieron que ir, es igual a lo que pasó acá durante la dictadura cívico-militar que empezó en el año 1976. ¿Por qué empatizar con esto? Porque cobraron, porque recibieron mucho dinero por muchos años, porque está más agradecido a la ayuda económica que a mirar la realidad. Ayer hubo un documento muy importante, una gran cantidad de dirigentes peronistas repudiando la actitud del kirchnerismo, gente que ha sido presidentes de bloque, gente que ha sido ministros de diversos presidentes peronistas que han salido a repudiar esto. Digo, el gringo Rogero, todo el mundo lo conoce, Toto Maskin, todos los que han hecho alguna vez parlamentarios, lo saben, el poder parlamentario que en ese momento tuvieron, Chichidón en la provincia de Buenos Aires, gente que ha sido ministro de Economía, como Remes Lenikov, salieron a repudiar y apoyar la decisión del pueblo venezolano de haber votado al mundo González, que hay que dejarlo claro, es el presidente electo. Ayer hubo un hecho para mí muy importante, que es la decisión que el presidente toma y que ejecuta, Sandra Petovelo, de acabar con el contrato de la empresa que, contratada por la Cámpora para el ANSES, es la misma empresa que hizo este fraude tecnológico en Venezuela. Muy importante esta decisión. No es un dato menor lo que está diciendo. Yo le mandé a tu producción la foto de la decisión que ayer firmó, ayer a la noche firmó Sandra Petovelo. Un hecho realmente me parece muy significativo porque está muy bien apoyar, como apoyó el presidente desde el primer momento, que quien ganó gobierne, pero además hay que hacer hechos concretos como este. Me parece muy importante, ¿no? Máximo Kirchner ayer dijo que desconocía por qué aparecía en la lista de los que apoyaban a Maduro la Cámpora. Digo, en un momento no se sabe si realmente lo apoyaban y después, cuando empezaron a ver los resultados y lo que empezó a pasar en Venezuela, dijeron, ah, nosotros no sabemos por qué estamos en esa lista. Yo te puedo dar la versión de la dictadura de por qué hay gente en esas listas. Por favor. Pusieron en la lista de todos los que cobraron. Bien, corta. Doctor, ¿hay algo de la presión internacional que pueda ser válido para dar vuelta a esta situación que están padeciendo los venezolanos que votaron otra cosa? Muy poco. Las Naciones Unidas solamente funcionan cuando se pelean dos chicos. Nunca ha funcionado cuando se pelea un grande protegido por grandes o un chico protegido por grandes. Va a haber veto en el Consejo de Ciudad de China y Rusia a cualquier medida que se tome respecto de Venezuela. Yo estoy esperando un pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos porque yo me pregunto, Kamala Harris, ¿en serio va a ir a las elecciones de noviembre defendiendo a una dictadura? Se la criticó por un tuit primero muy tibio respecto de que había que esperar cuando ya se sabía fehacientemente que se había comprado. Se sabe fehacientemente. Ayer hubo una comunicación entre la Casa Blanca y el Palacio de Planalto en Brasil. Brasil lo informó como una conversación entre Lula y Biden. Mi información es que no fue así, pero no importa. Ah, ¿no hablaron directamente los dos? No, yo tengo la información de que hablaron dos otras personas, pero no importa. Representando a ambos, podemos decir. Sí, lo importante es que ambos reconocen una comunicación entre esos dos países. Entonces, ayer Lula, que tiene un problema grave, porque su partido está muy a la izquierda y su actual mujer está muy a la izquierda. Su anterior mujer, Marisa, que falleció lamentablemente, era un punto de equilibrio en la vida política de Lula. Tenía mucha injerencia, es verdad. Así es. Esta tiene mucha injerencia también, pero es muy de izquierda. Pero que es chavista. Muy madurista. Porque, bueno, hay una confusión en esto que ella planteó, vos planteaste. Esto no es un problema de derecha-izquierda. No, claro. Es un problema de democracia o dictadura. Pero, bueno, Lula ayer hizo dos cosas distintas en su discurso. Creo que todos lo vieron. Él dijo primero que hay que ver las actas. Exactamente. Y después dijo, y después el que está en desacuerdo puede ir a la justicia. Bueno, esto es el error, si no decir el ridículo, porque no existe la justicia en Venezuela. La Corte Suprema está tomada, la Corte Nacional Electoral está tomada. Y ellos acabaron con todo. Todo maduro. Miren, no se puede hacer un programa de televisión, pero cualquiera puede ver en internet y buscar la historia de la fiscal general de Venezuela en la época de Hugo Chávez. Esa fiscal general que yo tuve la posibilidad de conocer, porque yo traté en diversas reuniones con Chávez. Yo estuve en reuniones con Chávez desde que asumió, porque le llevé una carta de Carlos Menem a Hugo Chávez, invitándolo a que se pasara la democracia, porque se lo veía venir. Una conversación muy interesante, porque Hugo Chávez me recibió muy bien y cuando me fui a sentar en una silla me dijo, no, no, esa no, que es la de Bolívar. Y me senté en otra, ¿no? Bueno, no andaba muy bien el hombre, pero ya desde ese momento estaba muy claro que había una actitud de acercamiento de Hugo Chávez a ese pensamiento y a esa idea que venía desde Cuba. ¿A quién le sirve que este fraude que Maduro esté en el poder, que este enclave tan importante que es Venezuela, digo importancia por el petróleo, siga esta farsa durante seis años? Claramente a China, a Rusia y a Irán. Irán fabrica ahí una parte importante de sus drones kamikaze, que luego se exportan a Rusia, que se los tira al pueblo ucraniano. Así que, obviamente, a esos tres países le interesa mucho. Hay un punto que le preocupa mucho a la estructura militar y a la estructura diplomática de Brasil. La posibilidad de que Maduro, en el medio de su locura y de sus cómplices y de la presión de sus socios, ataque e invada Ezequivo. Ezequivo es un lugar cercano a Venezuela, que Venezuela reclama, que no es propio, que tiene petróleo, pero además tiene una cosa que se habla poco, que tiene salida al Atlántico. Claro, es la salida al Atlántico. No es Caribe, es Atlántico. Claro, claro, claro. Desde el punto de vista del comercio internacional, en una época de crisis, salir al Atlántico es muy importante. Ustedes saben que China está armando un gran puerto en Perú, más grande que San Diego, y una autopista al Atlántico. Entonces, tener los dos océanos para el imperio chino es sumamente importante. Ese tema le preocupa, ¿por qué a Lula, por qué a los militares brasileros, por qué a la Cancillería? Porque ya hay un portaaviones norteamericano y dos destructores en la zona dispuestos a defender a Granada, dispuestos a decir, no, no, momentito, ustedes no pueden invadir otro país. Por eso es una zona sumamente explosiva, pero bueno, lo más... Potencial de beligerancia. ¿De potencial beligerancia? El mundo está... Acá no más. El mundo está muy complicado, ¿eh? Ayer ejecutó a un terrorista muy importante la estructura militar de Israel. Israel, sí. Está avanzando un conflicto más grande en el Líbano, eso va a encalecer el petróleo. Venezuela, ese equivo. Claro. Y la guerra en Ucrania sigue con toda su intensidad. Pero vale la pena comentar un detalle. Pero vamos viendo cómo todo tiene un porqué, ¿no? Relacionado con el poder económico y la necesidad del petróleo. Sí, Carlos, perdón. Carlos, ¿cómo le va? Buena mañana. ¿Qué tal? Preguntarle, porque hay silencios que son muy llamativos, la verdad. El 4 de julio, el Papa Francisco nombraba a un cardenal cercano a Maduro, sacando a alguien que era tal vez conflictivo. No dijo nada Francisco todavía. Es un silencio que al menos llama la atención. Un sordese también. Pero ¿cómo te puede extrañar si Francisco no dijo nada por la burla a la última cena en la fiesta inaugural de las Olimpiadas? Ahora, doctor Rucauf, el Papa... ¿Alguno sería capaz de hacerle eso a un islámico? No, no, no. ¿Burlarse en una fiesta de Mahoma? Pero, doctor, el Papa, perdón, ¿no? Complementando lo que dice, ¿está siempre obligado a hablar rápidamente? No, no. Porque recordemos que el Papa es un jefe de Estado y además es alguien que representa mil millones de personas en el mundo. Yo igual tengo, digamos, una diferencia importante. Yo soy católico. Una cosa es el Papa como líder de la iglesia y otra es el Papa haciendo política. Este es un Papa muy peculiar que ha hecho algunas cosas inexplicables. Algunas cosas inexplicables en Ucrania ante el genocidio que está produciendo Putin. Sí. Cosas inexplicables como haber sacado, como bien dice tu colega, a un obispo prestigioso, muy prestigioso y habría puesto otro lacayo de Maduro. Maduro va comprando todo. Yo lamento mucho esto como católico, pero bueno, no tengo otra cosa que decir que Dios quiera que al Papa lo iluminen. Él siempre pide que recen por él. Yo rezo para que sea capaz de entender lo que está sufriendo el pueblo venezolano con esa basura que tiene parado al lado. ¿Cómo se termina esto, Carlos? Es muy difícil, es muy difícil. El pronóstico no es bueno porque la violencia va a seguir. ¿La violencia en tanto el venezolano que votó en contra de Maduro, que son un 70%, salga a manifestarse a las calles? Y si no, los van a ir a buscar. Estamos hablando de un estado policial. Seguramente en muchas cosas Maduro, es tan ignorante que por ahí ni lo sabe, pero hace muchas cosas de un Stalin caribeño. Desde aquella frase de Stalin que decía lo importante no es quienes votan sino quienes cuentan, a esta actitud permanente de reprimir a su pueblo y masacrar a venezolanos. Es insoportable ver, vos sabés que, vos te habrás dado cuenta que en la televisión hay imágenes que ya no están pasando por la brutalidad de lo que está ocurriendo. Cabezas destrozadas, pibes golpeados. Es brutal lo que pasa en Venezuela. Creo que merece el mayor repudio. Y hay que estar atento a dos cosas. Está a punto de irse la delegación argentina expulsada, diplomática, de Venezuela. ¿Hay resguardo pleno de su seguridad? De ellos sí, no creo que haya... ¿El tema de los refugiados? El problema son los refugiados, porque también escuché en otro medio de comunicación que podían subirse a los autos de los diplomáticos, porque efectivamente los autos de los diplomáticos son territorio argentino. Pero cuando llegan al aeropuerto, pisan territorio venezolano. En consecuencia, sin salvoconducto, no pueden salir de Venezuela porque los van a capturar y van a ir a la mazmorra de Maduro. No son los únicos. Hay en otras embajadas que también se ha expulsado el personal diplomático. Hay una negociación en marcha de Celso Amorín. Celso Amorín es el enviado especial de Lula a este conflicto. Celso Amorín fue colega mío, fue un canciller muy difícil de negociar con él, porque es de los que fuman abajo del agua. Te diría que es capaz de hacer hasta un asado abajo del agua y que le salga crocante. Bueno, usted no se achique. No, bueno, pero son tipos que tienen una estructura muy importante y una estructura de pensamiento. Y Tamaraty tiene la tradición, ¿no? Acá somos más cambiantes. Bueno, porque no respetamos suficiente a la diplomacia de carrera, que es muy buena. Tal cual. Entonces la llenamos de cuadros políticos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahí la solución es, si no le dan un salvoconducto, que vayan a una embajada importante en auto de esa embajada importante. Claro, eso es lo que sugirió Costa Rica, que los invitó tanto al mundo. Claro, pero a mí no me da la tranquilidad suficiente. Yo preferiría una embajada que atacando los autos sea un acto que le cueste a Venezuela. Es decir, si van en un auto de la diplomacia norteamericana, Maduro es un matón, pero no se suicida. Claro, es un tiro en el pie. Porque atacar un auto de la diplomacia norteamericana es un caso veli. Es decir, habilita una represalia militar. A mí me gustaría que se muevan en autos de una delegación diplomática como la norteamericana, aunque vayan a otro lugar, porque obviamente todos no pueden estar en el mismo lugar. Es un tema que hay que seguir con cuidado. El otro tema es lo que ustedes acaban de mostrar, que es la embajada de Venezuela en la Argentina. Han dejado, porque les importa nada, nuevamente, a los venezolanos que viven en el exterior absolutamente desprotegidos. Sí, sí, nada. Porque si vos... No les importa porque son enemigos, son gente que votó en contra. Bueno, pero escuchan, primero no los dejaron votar. Hay seis millones en el exterior, dejaron votar 600 mil. Imagínate si votan todos. Recién decíamos, si votaban todos los que se tuvieron que ir, los que están viviendo este ostracismo, duplicaban la cantidad de votos a favor, eran 15 millones en contra de Maduro. Bueno, pero hay montones de personas ahí que a lo mejor no son opositores. Salieron desesperados, pero no son opositores. No pueden hacer ningún trámite en ninguno de los países, porque ni siquiera son capaces de dejar una estructura consular. Vos podés sacar tu embajada en medio de una discusión, pero dejá un consulado que pueda proteger a tu gente, o permitile a los países con los que estás en crisis, que haya un consulado que atienda, o otro país que atienda. En guerras, en guerras, se ha dejado otra estructura diplomática que atienda a los personajes. Acá nada. Nada, nada. Siempre es campo arrasado. Claro. Vos lo ves al demente de Maduro hablando, un tipo totalmente desquiciado, está para que entre del Palacio de Miraflores a un hospicio en vía directa. Porque además atiza el fuego. No, es una basura total, es una basura total. Le está diciendo a esos grupos armados castristas que usted hacía mención, salgan a la calle a matar a aquel que diga esto es un fraude. Estos tres tipos, estos tres tipos... Al 70% de... Están absolutamente locos, están para un psiquiatra, y no sé si hay psiquiatra que los puede curar. Una cosa importante, digo, yo creo que no se toma dimensión del drama del pueblo venezolano, pero lo quisiera comparar con la guerra civil en Siria. En la guerra civil en Siria, que duró muchos años, que fue una masacre, salieron exiliados 5 millones de sirios. Acá muchos más. Han salido más venezolanos huyendo de Venezuela... 8 millones. Que ucranianos huyendo de la guerra salvaje de invasión de Putin a Ucrania. Doctor, escuchemos, Costa Rica, ofreciéndole la posibilidad esta de la que hablábamos, ¿no?, a los venezolanos, el asilo político. Informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González, y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también a aquellas personas que se encuentran refugiadas en la Embajada de Argentina en Caracas. Costa Rica ofrece asilo o otorga asilo político a María Corina Machado y Edmundo González en suelo costarricense. Muchas gracias. ¿Una observación a esto? Sí. Le faltó decir al presidente electo de Venezuela. Porque acá hay que dejar claro, no se trata de dos opositores perseguidos. Se trata del presidente electo de la República de Venezuela. Permítanme que no le diga bolivariana porque me molesta. De la República de Venezuela. Es el presidente electo Edmundo González. Edmundo González, un tipo de bien, que yo te cuento, fue embajador cuando yo era canciller. Embajador de Hugo Chávez. Aquí. Hugo Chávez lo termina sacando porque necesitaba hacer negocios oscuros. Y el mundo no se prestaba. Entonces mandó a un tipo de su banda y poco tiempo después, cuando asume Kirchner, Kirchner no saca al embajador que habíamos nombrado, un embajador muy prestigioso, Saduz, pero le arma una embajada paralela. Acuérdense, el famoso negocio de los bonos. Kirchner se retira del Fondo Monetario. ¡Oh, me voy del Fondo Monetario! Pagando 9 mil millones de dólares. Claro. ¿Saben cuánto le pagábamos interés al Fondo Monetario? 5,5. Y toma un préstamo de Venezuela al 14%. Pero además, emite un bono que Venezuela compra en dólares. Ese bono, los venezolanos del poder tenían la posibilidad de venderlo en un mercado y recuperar los dólares en otro. Lo vendían en el mercado y recuperaban los dólares en otro. Hacían una diferencia del 110% en dólares. Y después acá llegaba la valija de Antonini Wilson y muchas más que la misma. La que fue descubierta. Por eso. Porque hacia atrás se cree que hubo muchísimo. Por eso te decía que muchos hoy no hablan porque recibieron mucha plata y tienen miedo que aparezca. Una cosa que dijo tu compañera que es importante, Máximo Kirchner, en off, en off, dijo que la Cámpora no estaba apoyando. En off. Están esperando la palabra de su jefa, de Cristina Kirchner. ¿Debería pronunciarse Cristina ya? No, va a esperar a estar en México porque es un personaje muy hábil, muy peligroso, que va a ver cómo venga la mano. Está en contacto con sus amigos mexicanos. En México hay un gobierno mucho más de izquierda del que estaba. Un gobierno que asumió y se cayó toda la economía mexicana desplomada. Así que la vamos a escuchar seguramente el fin de semana. Carlos, ayer compartíamos las imágenes de los jóvenes venezolanos que esperaban esta elección añorando una Venezuela que no conocían. Y hoy quería que veamos a una mujer de 80 años que conoció a esa Venezuela de la que todos, todos ignoramos lo que era, pero dicen que era maravillosa. 80 años. 80 años tiene. Ah, ah. ¿Y qué está haciendo en la calle ahora? Ah, descendiendo a Venezuela. Yo no me puedo quedar en mi casa. Pero hasta hace dos minutos esto estaba repleto de policías y llegaba el lacrimógeno. Claro, y me cayó, pero ya me pasó el ardor. Es fuerte el ardor que pone. ¿No le da miedo salir con... No, no. ...de correr? No tengo miedo. Yo tengo con este régimen, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. ¿Usted qué le dice a su familia? Que tenga cuidado, que yo no tengo edad para esto. No, para defender a Venezuela hasta que me muera tendré edad. Tendré edad porque yo saco fuerza. Yo estoy así hasta las 10 de la mañana. ¿Qué lo parió? Sí. Qué bárbaro. Es que esa es la expresión, ¿no? Es impresionante. Venezuela era un país de tradición democrática y un ejemplo. Ahora, doctor, por lo que usted dice, salvo, no sé, Brasil, que está pidiendo las actas, nada puede hasta el momento invalidar el resultado electoral. Pero si la justicia la tienen ellos, como te dije, echaron en su momento a la fiscal del propio Chávez, sacaron a todos los jueces que le molestaban de un plumazo, al que no le gustó terminó en la cárcel o exiliado. Todo está copado por la narcodictadura. Es muy difícil lo que va a seguir, salvo que haya un pronunciamiento de una parte de las Fuerzas Armadas, porque cómo el pueblo va a seguir en la calle, pero cómo va a luchar contra las armas. Ahora, yo me quedé con algo que usted dijo que me impresionó. ¿Maduro estaba dispuesto a reconocer la derrota e irse a Cuba? Claro. ¿Y lo frenaron? No es la primera vez. Ya hace un tiempo, se supo en el mundo internacional, porque fue taramaña conmoción, que Maduro tenía ganas de irse, de renunciar e irse a vivir. No había este lío. En el medio de una situación... Más leve. Menos caótica. No, sí, digamos, estaba la hiperinflación, que sufrieron tantos años los venezolanos, pero él pensaba irse a Cuba, pero Putin le había puesto de guarda de corps al grupo Wagner, decía paramilitares rusos, y le dijeron no. Te aconsejamos que no te vayas. Claro, porque a veces a uno... Un avión se puede caer, como le pasó al propio Wagner. Claro, al jefe del grupo Wagner se le cayó un avión. Era amigo. Al que está en contra de Putin, o toma el té equivocado, o se cae de un balcón, o se le cae el avión. O pasó con Litvinet, o bueno, tengo muchos ejemplos. Pero en ese momento, Maduro se dio cuenta de que a veces quienes te custodian también son tus carceleros. Sí, y también se trata, a ver, no solamente de asumir que no es democracia. La gente que vivía en Venezuela, los jóvenes, esta mujer de 80 años, y también hablemos de las familias totalmente difuminadas por el mundo, digo, están todos separados. Y quería compartirles también un tape que compartió la mismísima María Corina Ovarios Machado, porque no tengo otra manera de llamarla, es una mujer hipervaliente, que compartió en sus redes sociales de lo que le decían los ciudadanos venezolanos. Tengo siete y yo no tengo abuelas. Yo quiero que venga vicios. Señora María Corina, siga para adelante, que usted es una guerrera, oye. Yo voy a ir por allá, yo tengo un marcapazo, pero yo vine a seguir para decirle que yo quiero que ustedes ganen. Usted va a ganar, usted va a ganar. Mira, aduro que con su paleta y se vaya, pero que no es tranquilo, no es tranquilo. No es tranquilo. Gracias, María Corina, gracias. Gracias, señor Hernández. ¿Cómo se llama usted? Feli Hurtado. ¿Cómo? Feli Hurtado. Dicioso profesional, ¿qué dice de aquí? La juega, 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 la juega. Gracias, María Corina. Cálmate y ten confianza que no vamos a lograr. No, vamos a ganármelo. No, vamos a ganármelo. Te quiero mucho, te quiero mucho. Ahí me dio mucha barrera. No confío en mi corredita. Aquí en mí, en ti, oro por ti, que la sangre de Dios te bendiga y te proteja. Que la sangre de Dios te bendiga, María Corina. Eres mi esperanza para que mis hermanos, mis primos, mi hija, la única hija que tengo, retornen a mi casa. Voy a votar, voy a cuidar, no voy a aplicar el uno por veinte, voy a aplicar el uno por cien. Voy a ir a cada rincón de cada pueblo, de cada vejecito de aquí del país para llevar a toda esa gente y por cada que pueda salir a votar. Te amo. Dios te bendiga. Le dice mi corazón. Te amo. Digo aquí. Cuéntanos, mi hijo, para lo que sea. Y corazón que fulle. Y mi amor. Lucha. Soy luchadora. María Corina, no nos abandones. Dios te bendiga en todo el camino. Dios te bendiga por 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 el camino. María Corina Machado, proscripta por el régimen. veían ustedes el grosor de la ventanilla después vamos a hacer hincapié en eso pero primero quiero ir a esto doctor esto es el abrazo partido el abrazo partido de las familias esto que empezó con Chávez y que luego se aceleró con Maduro el llanto desgarrador de saberse que la votación había sido en favor de que terminara esta dictadura y nos pasó acá todos nos hicimos amigos conocidos venezolanos que también lloraron en nuestro país por el hecho de que no estaban con las valijas hechas para poder volver a Venezuela y abrazarse a sus familiares y esto se detuvo en el tiempo la verdad que es emocionante esto que ustedes están pasando es realmente muy importante que los argentinos vean lo que ustedes están mostrando porque yo pensaba que linda es la libertad aparte de la libertad nace todo a mi me puede venir a decir cualquier veedor periodista que sea no yo las calles las vi paren, paren, paren podríamos estar haciendo esta nota en la televisión venezolana podríamos estar pasando este material o podríamos estar diciendo que no estamos de acuerdo con algo que dijo Maduro de hecho Guille cuando entrevistamos periodistas en Venezuela están en riesgo por supuesto y te lo dicen son personas que están en riesgo porque los llegan a ver y los pueden apresar y los pueden matar digo la realidad es que es un pueblo muy valiente más allá de la cultura que hablábamos hace poco que tienen son muy valientes de poner la cara porque están cansados imagínense el hastío al que han llegado que esta vez les dijeron vengan a votar y les volvieron a hacer trampa y ya no dan más y no les importa y salen a la calle y saben que pueden no volver a sus casas seguro hay una inmensa cantidad de periodistas secuestrados y torturados que cuenta el informe Bachelet el periodismo libre acabó en Venezuela hace muchos años cerraron todos los diarios cerraron todos los canales de televisión solamente le permiten operar en estas circunstancias a Telesur que es una estructura absolutamente del gobierno y de los cubanos entonces estamos ante una dictadura pocas veces vista que tiene una cobertura internacional muy fuerte que es la de China Rusia Irán y esto nunca hay que olvidárselo porque acá al ladito nosotros tenemos un país que va camino a una dictadura que es Bolivia Bolivia ha hecho un acuerdo militar con Irán atención con el futuro de Bolivia está intentando Evo Morales voltearlo electoralmente no puede ser candidato va a intentar forzar la realidad para sacarlo a Arce al que puso pero que no le obedece todo lo que él quisiera y después va a instalar una dictadura hay muchos dirigentes políticos en América que comenzaron electos democráticamente y se convirtieron en dictadores Hugo Chávez fue electo dos veces por elecciones limpias y luego nunca más ahora Carlos quería preguntarte porque acá hay algo fundamental que me parece que no podemos pasar por alto si la televisión muestra dibujos animados la venezolana digo lo que daría un venezolano ahora por ver cualquier noticiero argentino que habla de ellos qué rol juegan las redes sociales porque me parece que están cambiando la manera de hacer política y creo que también está cambiando y está ayudando al venezolano a saber que en otro pueblo en otro lugar están pensando como ellos si están interrumpiendo mucho con inhibidores en muchas provincias en muchos lugares en muchos estados de Venezuela con inhibidores el uso de los teléfonos en este momento esa es otra denuncia que hace la fundación Carter llegamos al límite de poder preguntar o de pensar digo de que la vida de Corina Machado y de González Urrutia está en peligro en este momento si claro absolutamente ¿pueden atentar contra ellos? si van a decir con la diatriba incendiaria de Maduro van a decir que fue un grupo extranjero para complicar la cosa pero lo van a hacer si pueden está cuidados pero si pueden lo van a hacer acuérdense que ayer el payaso de de la fiscal general y de la estructura electoral dijo que la estructura electoral fue hackeada desde Macedonia faltaba que dijera que fue Alejandro Magno no 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 ridículo salió a hablar tres veces aparte ayer salió a hablar tres veces públicamente ¿quieres tomar un poquito de agua doctor? si ya me tengo que ir igual pero le quería nos quedan unos minutos me gustaría compartir doctor Rukav lo que viene de casa de gobierno con Estela Garnica periodista de 24.com porque lo que se está analizando o por lo menos nos dicen que Javier Millet está analizando romper relaciones con Venezuela ¿cómo te va Estela? buen día buenos días ¿cómo estás? bueno sí crece la tensión entre Argentina y Venezuela entre los gobiernos de Javier Millet y Nicolás Maduro recordemos que Javier Millet analiza la posibilidad de romper relaciones diplomáticas ¿a qué se debe esto? a que Maduro le dio 72 horas desde el lunes plazo que se cumple mañana jueves para que retire a todo el personal diplomático argentino en la Embajada Argentina en Caracas en estos momentos hay fuerte tensión en la sede diplomática argentina en Caracas los que están adentro son cinco asilados venezolanos partidarios de Corina Machado y del candidato presidencial de la oposición y cinco funcionarios argentinos ¿qué pasa? están evaluando la manera de repatriar a los funcionarios argentinos porque está cerrado el espacio aéreo venezolano prohíbe la entrada y sobrevolar aviones que salgan de Argentina esta es la situación en estos momentos mientras la cancillería Adriana Mondino está llegando a Washington para participar de la cumbre de cancilleres de la organización de Estados Americanos que se va a reunir esta tarde en Washington para reclamar sacar una resolución y reclamar a Maduro que abra las actas de votación y que justifique este resultado que él dice que fue proclamado reelecto presidente sí cosa Estela y le pregunto al doctor Rogoff que no va a ocurrir ¿qué cosa? de que Maduro muestre las actas de que se no por ahí están fabricando actas a esta altura del partido ya no han tenido tiempo a esta altura del partido ya ni siquiera eso sirve yo lo que creo que el camino a seguir es reconocer al nuevo gobierno de Venezuela a reconocer al nuevo presidente de Venezuela o reconocer que son una dictadura sí eso ya lo hizo mi ley pero el siguiente paso para mí es reconocer al mundo González como presidente electo de Venezuela y si en algún momento los expulsan a ellos abrir nuestro país es para que acá se ubique el gobierno venezolano en el exilio a mí me parece que es fundamental que esta inmensa valentía del presidente argentino que del primer momento dijo esto es fraude esto es una dictadura y por eso Maduro se la tomó tan fuertemente la contracara hoy es mi ley ¿no? claramente la democracia está acá acá está la dictadura claramente además la contracara es una argentina que evitó ser Venezuela y una Venezuela que le gustaría ser argentina claro claro ahora doctor en este contexto yo ya sé que usted se tiene que ir ¿no? pero romper relaciones con un país significa ni siquiera tener comercio con este país teniendo en cuenta el poderío a nivel petróleo que tiene Venezuela generalmente los negocios se hacen igual yo lo que he aprendido en mi larga vida política y diplomática es que los gobiernos se pueden llevar muy mal inclusive pueden no tener relaciones pero si hay muchos dólares por medio los empresarios se juntan y te doy un caso España un viejo amigo mío Carlitos Bulgeroni se fue a un lugar del mundo absolutamente en el desierto a negociar con los sí y yo le decía yo le decía pero Carlos te vas a ir ahí y dice los negocios están ahí entonces los empresarios van a donde los negocios están Argentina Argentina ha hecho muy bien en cambiar su estructura de presentación de negocios y cuando el otro día me decía un periodista bueno Milley se peleó con el presidente de España no van a abrir las inversiones españolas pero muchachos si no vienen inversiones españolas a Argentina de que se fue Menem los inversores van a abrir si hay negocios durante años el kirchnerismo dijo viene Petrona porque los malayos son amigos viene Petrona con Milley y a la provincia que aceptó el rígido los empresarios van a donde están los negocios que no mientan pregunte por el Papa usted habló de Cristina Kirchner que no se sabe si va a hablar o si va a esperar y habla desde México ahora preguntarle que reacción tuvo usted ante el tuit de Alberto Fernández Alberto Fernández solamente me provoca risa porque es un personaje tan lamentable no lo dejó entrar maduro de pavote que es porque habló antes y entonces dijo antes no hay que reconocer los resultados entonces no te queremos si traes movidores para que diga que tenemos razón es un payaso no vale la pena dedicarle ni dos segundos ustedes saben que yo violando todos los productores que me pidieron que hiciera otra cosa estoy acá pero me voy porque me dije que le tiro la última y ya lo dejo libre Estados Unidos es una sola política digo republicano demócrata yo sé que es contrafáctico o con Donald Trump en el poder hubiese sido distinta la reacción muy difícil saberlo muy difícil saberlo claramente lo que está haciendo la administración demócrata es un grave error pero el petróleo es el petróleo bien doctor Lugav como le dije creo yo es el analista internacional hoy del momento requerido por todos estuvo una hora con nosotros hablando de esta situación que a medida que pasa el tiempo es directamente proporcional al no cambio a la rigidez a un maduro saliendo a exhortar a la población a la que todavía cree en él a la minoría a combatir a aquellos que le votaron en contra por lo tanto lo que uno avizora no es bueno y esto también usted lo ha dejado no, no es bueno no es bueno lamentablemente porque lamentablemente cuando en lugar de los votos hablan las votas los países la pasan mal nosotros lo hemos sabido y lamento mucho que algunos que se dicen dirigentes populares admitan que otro le haga a su pueblo lo que alguna vez nos hicieron a nosotros gracias doctor Rukav gracias hasta luego hasta luego las 10 y 21 gracias